Los gobiernos del Distrito Federal y Puebla firman convenio que permitirá, entre otras cosas, aterrizar el proyecto del Metrobús en la Angelópolis. Dan de baja a dos agentes de tránsito por extorsionar a un repartidor de gas y al alcalde recuerda que no hay segundas oportunidades. Cientos de profesores y alumnos del Colegio de Bachilleres apoyan a Refugio Rivas en una manifestación. Bienvenidos a Info TV, el informativo de consulta. Usted, usted está a punto de conocer la información más importante en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona. Empezamos. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dio de baja a dos agentes de vialidad que fueron detenidos por la Fiscalía Anticorrupción luego que extorsionaron a trabajadores de Global Gas, a quienes pidieron dos mil pesos en efectivo, informó el titular de la dependencia capitalina Amadeo Lara Terrón. El funcionario enfatizó que se procederá de la misma manera con todos los elementos que incurran en conductas irregulares, pero consideró que el caso de los agentes Gilberto Montiel Durán y Jesús Gámez Rodríguez es una excepción, ya que la mayoría de los uniformados cumple con sus deberes. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, celebró que dos policías de tránsito fueran denunciados por extorsionar a un repartidor de gas, lo que propició que fueran despedidos. Subrayó que este tipo de acciones no serán solapadas por la comuna y no habrá segundas oportunidades. El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casabón, suscribieron una carta de intención para colaborar en las materias de seguridad pública, medio ambiente y turismo, además de transporte, sobre todo en el rubro del Metrobús. Ebrard Casabón comentó que los objetivos de este convenio son mejorar la seguridad pública, las comunicaciones carreteras, el transporte y la movilidad a través de proyectos carreteros, ferroviarios y de otras vías, acciones de medio ambiente, así como en turismo, ante el incremento de visitantes que se está dando y que es importante consolidar. Decenas de maestros y alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla marcharon del Paseo Bravo a Casaguayo para solicitar a las autoridades que reconozcan a Refugio Rivas Corona como dirigente sindical de la institución. Docentes entrevistados por Econsulta aseguraron que se está cometiendo una injusticia contra Rivas Corona, quien terminó el periodo para el que fue electo a principios de junio y hasta el momento la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha reconocido su reelección. Representantes de sindicatos del Colegio de Bachilleres de Estados como Morelos, Oaxaca y Campeche solicitaron el reconocimiento de Refugio Rivas Corona como secretario general del Sindicato Poblano. Además, anunciaron que lo apoyarían en caso de que se opte por acciones como la toma de planteles ubicados en la entidad. En conferencia de prensa en un hotel del centro, Rivas Corona recibirá el apoyo de docentes y trabajadores que integran la Federación de Sindicatos del Colegio de Bachilleres. Todos los alumnos de los planteles del Colegio de Bachilleres recibirán sus calificaciones y documentación que acreditan sus estudios a pesar del conflicto sindical, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Luis Maldonado Venegas. Asimismo, anunció una investigación sobre el posible negocio que hacen los directories del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla al obligar a 22 mil alumnos a comprar seis libros específicos. Esto fue InfoTV. Usted está informado y lo hizo en menos de cinco. Soy Fernando Pérez Corona y le agradezco su atención.